Hola, mi nombre es Lizbeth Rueda, soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la Licenciatura de Historia y soy la fundadora de Xochitla Botánica Mexicana. Xochitla es una marca 100% mexicana en donde realizo investigación histórica, antropológica y biológica, donde la materializo en productos de cuidado personal como son jabones, shampoo sólido, acondicionador sólido, tinturas, bálsamos, donde los principales ingredientes provienen de lugares como Xochimilco, Tláhuac, también Chiapas, Oaxaca, entre otros lugares a nivel nacional. Gracias al apoyo de Fundación UNAM pude seguir mis investigaciones históricas sobre herbolaria tradicional mexicana y así darle cimientos a Xochitla Botánica Mexicana mientras estudiaba. ¡Tu donación es nuestro impulso!